Jolet Navarrete No solo por sus aptitudes para el canto sino por su actitud un tanto soberbia ante los críticos del reality show. Y es que se recuerdan hasta nuestros días las polémicas discusiones que durante aquella temporada protagonizó confrontando entonces a la jueza de hierro Lolita Cortés, quien en no pocas ocasiones evaluó su calidad vocal de manera muy negativa e incluso en cierta ocasión le pidió a la audiencia, viendo de frente a la cámara, que ya no votaran por la nada. Al paso de los años Jolet es considerada como una de las mujeres que más se quedaron plasmadas en la memoria de los telespectadores, pues a la fecha se siguen compartiendo memes que cuestionan el desempeño que mostró cuando era una alumna de la famosa escuela de canto de TV Azteca. Pero no solo Jolet fue importante para el proyecto, sino que la competencia musical también dejó en la famosa un recuerdo difícil de olvidar además de ciertas inseguridades que perviven hasta... Si bien, a su ingreso a la Academia Jolet, tenía la intención de desarrollar una carrera musical en los escenarios, dicho objetivo se fue diluyendo al paso de los programas pues su sueño se vio frustrado por las severas críticas de los jueces, entre quienes Arturo López Gavito también le hizo ver su suerte en distintas ocasiones. Pese a que logró proyectarse como un personaje muy popular en la televisión, el constante escrutinio del cual fue objeto durante toda su permanencia en el programa la llevó a querer cambiar de manera radical su intención de convertirse en una cantante reconocida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!